Hola y tal, bienvenido a este espacio informativo síntesis Hidalgo, mi nombre es Jorge Vargas y la siguiente la información más importante de este miércoles 16 de octubre del 2013. La CFE donó 7 millones de pesos al municipio de Tula. En Hidalgo se defenderá la reforma energética para que se concrete el proyecto de la refinería. 7.9% de la población infantil de Hidalgo padece desnutrición. Con el objetivo de mejorar la imagen urbana del municipio de Tula de Allende, la Comisión Federal de Electricidad hizo un donativo por 7 millones de pesos para realizar obras que se sumarán a la serie de acciones que realiza la paraestatal en la entidad. El municipio de Tula recibió recursos por más de 7 millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que serán utilizados para la reconstrucción del primer cuadro de su centro histórico y también se buscará potencializarlo como destino turístico. El donativo lo recibió el gobernador Francisco Olvera de manos del director general de la CFE, Francisco Rojas Gutiérrez, como resultado de las gestiones del alcalde Jaime Allende González ante la paraestatal para conseguir recursos extraordinarios del sector privado y ayudar a mejorar la imagen urbana. En su mensaje, Francisco Olvera reconoció las acciones que se realizaron para amortizar los adeudos que varios municipios hidalguenses sostenían con esa empresa, además de recordar que la ayuda que aportó la CFE en la construcción del albergue del hospital de Niño DIF. Por su parte, Francisco Rojas Gutiérrez anunció que ese donativo se destinará a mejorar la infraestructura de las calles de Morelos, Hidalgo, Zaragoza y 5 de Mayo en Tula, todas ellas principales realidades del centro histórico de ese municipio. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo Georgina Obregón. El pueblo de Tula demanda que no sólo se le mande la contaminación, sino también los beneficios del desarrollo. Por ello, defenderá la reforma energética que propone el presidente Enrique Peña, ya que de ella depende la construcción de la refinería Bicentenario, así lo señaló el gobernador Francisco Olvera Ruiz. Este pueblo, el de Tula, defiende proyectos como ese porque reclama que no sólo nos manden la contaminación, sino que nos manden los beneficios del desarrollo. Yo aquí quiero dejar esto claro. Por ello, apoyamos en Hidalgo, sin condiciones, el proyecto de la reforma energética que ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto. Primero, porque está claro, no se está privatizando la industria. La soberanía de la nación sobre los hidrocarburos que están todavía en el subsuelo, sobre las plantas que hoy son de la CFE o de Pemex, como es el caso de la refinería. Sobre todas las instalaciones, esa propiedad y esa soberanía no se va a perder, no se van a andar vendiendo las instalaciones. Simple y sencillamente tiene que haber una apertura para que llegue más inversión, para que la refinería que se pueda construir aquí sea un proyecto verdaderamente sustentable que no contamine. Por ello, se falta abrir la inversión de algunos de los sectores de la industria energética al capital privado, nacional y extranjero. Desde luego, aprovechar lo que están haciendo otros países que nos llevan ya mucho adelanto en la tecnología y en los procedimientos modernos. De acuerdo a estudios recientes, el 7.9% de la población infantil de Hidalgo padece desnutrición. No obstante, entre la población que es atendida en educación indígena, la cifra aumenta a 14.5% y de 17% de la que es atendida en CONAFES. Así lo dio a conocer la directora del sistema DIF Hidalgo, José Elena Sánchez Tello. El estado de Hidalgo tiene una prevalencia de desnutrición de 7.9% en general, pero en educación para menores indígenas y centros CONAFES los porcentajes son más altos, es decir, del 14.5 y 17% respectivamente, concentrado en la parte norte de la entidad. Así lo informó la directora del sistema DIF Hidalgo, María Elena Sánchez Tello. Posterior a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la funcionaria explicó que en el estado la prevalencia es de 7.9%, lo que significa un reto para la dependencia, ya que el objetivo para el 2015 es bajar por lo menos un 5% la desnutrición en el estado. Señaló que desde el 2011 que se obtuvieron los resultados del perfil nutricional de los escolares en Hidalgo, el DIF junto con la SEP y Salud, aplicaron una estrategia alimentaria para disminuir los índices de desnutrición que consiste, entre otros aspectos, en desayunos calientes y fríos con una inversión de 200 millones de pesos aproximadamente. Especialistas que forman parte del panel del Día Mundial de la Alimentación con el tema Sistemas Alimentarios Sostenibles puntualizaron que es necesaria la evaluación de programas ya que en Hidalgo se habla de una desnutrición crónica, es decir, de talla baja y se concentra en la parte norte, mientras que en Tula y Tepeji del Río hay sobrepeso. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. A seguir la información le agradezco por habernos acompañado y le invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.